bienvenidos nuevamente a otro vídeo muy buenos y excelentes días a todos aquí continuamos con este el churrascón pérez que tenemos aquí en proceso ya está Jacqueline ya estaba este sufriendo sufriendo se le dice verdad pero eso para qué es para los coditos para los coditos entonces ya estaría preparando ahí este el picado que es de cebolla chile pimiento rojo qué más zanahoria solo zanahoria nada más y ya cebolla ya dije ajá cebolla tomate también verdad no no tomate ah es de chile pimiento ah bueno entonces ya estamos en eso y las muchachas que siguen picando todavía el apio el apio para qué va a ser también para esto lo que pasa que no cabe no cabe y cuánto tiempo le vas a dejar ahí es que como el juego está lento vamos a ver aquí que ya que nos diga cómo ella prepara un churrasco después vamos a preguntarle a jenny a ver si es que los preparan iguales Jacqueline que es lo que normalmente se le pone a un churrasco o de qué manera lo cocinas de qué manera condimentar de qué manera condimentar lo que lleva y lo que uno como lo condimentas como 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 lo haces normalmente tú este le hacemos bueno yo le hago colitos o si no ya sea ensalada rusa ensalada de pepino con lechuga guacamole y arroz y su chermol de tomate y que no falte su cebolla con eso así sería verdad el platillo vaya pero de qué manera prepara la carne porque la carne lleva su preparación y hace un rato estábamos bien y yo hoy nos dimos cuenta que cocinamos en preparar la carne lo mismo no hacen iguales sí porque yo he visto he visto a otras personas cocinar y lo hacen diferente y entonces ella decía que yo no podía cocinar me dice no puede cocinar es que no me había visto cocinar no la había visto ah bueno las dos saben cocinar las dos son buenas entonces le vamos a dar un like ahí a cada una ahí para que porque se lo merecen solo que yo a los coditos les he hecho un poco de crema ajá salen bien ricos con crema y con mayonesa se revuelven por ejemplo ahorita la carne se condimentó casi en el mismo momento a lo mucho tendrá ahí una hora verdad una hora una hora y una hora y entonces si lo hubiéramos hecho desde ayer y para que la carne salga jugosa entonces porque a veces sale muy seca también lo que pasa es que la dejan mucho pecar en la brasa o no se le pone como limón ahí o algo para que no chupe tanto a veces también se le echan un poquito de aceite pero sale muy seca porque como no la condimentan como la condimentamos ahorita sino solo le medio le ponen unas cositas y ya y la dejan a la santa voluntad que se hace oh yo he visto que algunos le ponen ahí un pedazo de gordura ahí si para que salga pero vas a gorra ahorita le van a poner un pedazo de ubre si ubre no dieron ubre no dieron que es eso ubre cuando uno le hace así va a atacar el leche si jajaja entonces le dije yo si no se hubiera ido el lechero todavía ahí vaciamos como medio litro bueno aquí tenemos esto y allá allá que se preparó lo que se le va a hacer pedir a lo que iba a de veras y la chiqui se fue desapareció la chiqui va ah este ah aquí están los coditos aquí está bueno este ya lo vimos este es para chile este pero en un trasee más grande que Juan para remolver oh aquí tenemos la como se llama que juega jax también ve ah bueno entonces así es como esta ah no porque ahorita están cocinando las muchachas entonces las muchachas o las patojas o las chavas como quiera llamarles ustedes ya que en varios lugares les llaman diferentes y yo vi un comentario donde decían que decirle muchacha a una persona es malo no pero lo que pasa es que como cada quien tiene sus significados por ejemplo si yo digo por ejemplo oh aquí están cocinando las muchachas no suena malo o si no lo que pasa es que entre nosotros ya es común ah y entre hay otras personas que tienen significados diferentes ah patojas también hay en otros lugares patoja es normal aquí sí patoja es como nacional aquí es normal pero en otro lado no se usan esas palabras hay gente que no sabe que significa patoja patoja significa como no se una mujer una mujer una patoja una patoja una mujer una chava o una guía digamos o una patoja ya si yo no es patoja no lo dice uno si porque estamos por el rango de edad de todos todos así Si entonces ya sobrepasan la edad de uno, uno ya le dice señor o señora Pero ahorita ¿Y aquí cómo suele ser eso hoy? 20 va a cumplir 20 Como si nada, los años pasan y uno ni se da cuenta Ah de veras, estamos olvidando un punto muy importante ¿Qué vamos a tomar? ¿Fresco de piña? ¿Fresco de piña? ¿Toque? ¿De papaya? No hay papaya Es de piña, yo creo que sería un toque más especial Si es de piña, también se puede hacer de melón, pero melón no hay ¿Esta idea puedo romper? Piña es lo más fácil que se puede conseguir Mañana compra un vaso de crema de la carina No, no, no es crema Ay, sale bien, rico ¿A algún día no le gusta con mayonesa? Ay, ese era el punto que se me olvidó No, de carina ¿Cómo se llama la vetera? A mí se usa la mayonesa Más digo yo, por si acaso Crema, ¿verdad? ¿Mayonesa? También Crema, crema Solo crema Ah no, el chef dijo que mayonesa y crema va a traer Crema Es solo crema, dígame mamá Echale todo, hombre Yo quiero bastante ¿Será que se le echa todo o no? Sí, se le echa todo a mi mamá Aquí la mayonesa, la que es la mayonesa es bien popular A todo se le echa casi mayonesa a las tostadas A los panes A los panes Sí, sí, sí Doña Zoyla realmente fue la maestra en eso de las tostadas Porque así, unos panes Yo un tiempo que le voy a ayudar a Doña Zoyla de la cocina Sí ¿Y por qué se habrá retirado? Ella está bien enferma Le cayó No, ella está inválida ahorita ¿Sí? Le cayó Derrame Ah, pero ya nadie siguió su menú, su tradición No, yo lo iba a seguir pero ya no me dejó Ah no Este... Yo pruebo, yo pruebo Está bueno Le falta un poquito de sal Ah, probala Pimienta Pimienta La pimienta le falta Mmm Un poquito de sal, verdad Espérate Le falta un poquito de sal Pero si... Y si alguien tal vez no come mucha sal Mejor que le ponga Es un saborín Es sal Yo una vez en un comedor Tenía sal y azúcar en un... En un... En un... En como se llama Yo tenía tanta hambre Y cuando yo sentí esa comida No estaba salada Ah, solo le eché así Y le vacié Y empecé Hasta lo revolví un poquito el arroz Lo junto Mira Ahí venía todo también No me lo pude comer ya Uy, eso es crema ¿Qué hiciste? ¿Tienes mucha hambre? Ah, no Solo este... Le quité el pedacito de pollo Así de... Le di la vuelta a la pierna Y empecé a comer del otro lado Ah, sí ¿Ponle crema en el pollo? Sí, sí Ponle crema Ponle crema Ponle crema al poquito de él Ponle crema a él Ponle poquito Entonces aquí le van a echar crema Dicen que sale más rico todavía Realmente A eso sí no lo había visto yo Con crema Así no lo había visto yo Ni yo Yo solo lo había visto con mayonesa Ay, se huele Todavía Mira cómo es Se huele No, yo le dije que... ¿Cómo se llama? Quería probárselo con crema Ya que... Saber que será Pero soy un poco alérgico a la mayonesa Ya, ya, ya A la mayonesa No, a la crema Ahí como que se ve más rico ese Alérgico a la mayonesa Se ve más rico ese ¿Cuál? Este Ahí está bien, Jacqueline No va a ser que... No va a ser que no me guste ¿Has probado espagueti con crema? No Lo que pasa es que yo no he probado muchas cosas Yo tampoco Entonces tienes que empezar a probar Como nuevo en esto A mí me gusta A mí me siento que le falta Le falta sal Le falta consomé Este y un poquito de... Pimienta Ya le eché Consomé y pimienta Pimienta No le voy a echar esto No, no le voy a echar esto Ah, a la carne también es alto pimienta Esto es este... Saurín 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 casaca No te gusta Voy a comprar tres quetzales Vale cincuenta No, porque... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Vamos a comer aquí Pero tipo yo no he probado yo Siempre que se come para afuera Hace que traiga unas dos piñas Siempre está afuera Para entrar y decirle que compre piña Ya se fue ¿Ah? Yo quiero tomar ¿Cuántas piñas? ¿Con cuántas piñas? ¿Con unas dos o tres? Unas tres ¿Quiere unas tres piñas? ¡Tres! De que a veces no alcanza Bueno, no sé si se acuerdan la vez pasada que estuvimos por aquí Y esto estaba bien lleno de montes Entonces hace poquito pues se hizo una limpieza por acá Y como pueden ver Ya está prácticamente más limpio Aquí se ha rajado este... Leña Se ha hecho... ¿Cómo se llama? Eh... Limpieza prácticamente Y ahí tenemos la leña Tenemos un palo de cuchín Que si no estamos mal Este año Este año no va a cargar ese Es este el que está dando como florecita Ya se le secaron pero... Pero si ya está dando sus florecitas Estuvo dando Esperemos que cargue este año Estos cuchines realmente son los mejores Que hemos probado Son de... No sé qué No sé si estén calificados por raza O por calidad O por nombre Solo que... Estos cuchines dicen que son gordos Y tienen la fruta bien esponjosa Y aquí tenemos un palo de caimito Un palo de caimito que... Que la verdad se carga cuando está... Bien cargado Y aquí tenemos dos palos de coco Que vamos a ir a sembrar Al sitio donde hemos estado haciendo limpieza Este... Esos dos palitos de coco Van a ser los futuros... Los futuros... Los futuros cocos Que nos van a dar de tomar agua Y papayas Aquí tenemos un surco de milpa de tres Ahí hay otro surco... Ahí hay otro surco... Y así es como se ve por aquí en el campo... Este... La verdad que aquí... Mis papás se tienen sembrado bastantes cositas El sitio es pequeño pero... Ellos les gusta estar sembrando frutas... Este... Y cualquier cosa así... Como ya los ayotes... Ya se cosecharon... Entonces... Prácticamente... Entonces ya... Como que... Eh... Ah... Aquí llegó Roma... ¿Qué onda? Este... Ya se cosecharon... Y aquí tenemos los ayotes... Ve... Y los ayotes... ¿Dónde está? Ahí está... Ahí está... Ahí está... Bien asado... Bueno... Yo me tengo que ir a bañar... Porque la verdad que... Ando un poco sudado ahorita... Ya se fue... Ah... Ya están asando los tomates... Me tengo que ir a pulir... Aquí estamos asando los tomates ya... Sí... Como pueden ver... Yo vi que... Alguien sacó una foto con carne así... Ve... Ah... Sí... Eso fui yo... No... Pero todavía no está la carne... Todavía ni siquiera la han... Ni siquiera la han empezado a asar... No... No... Este... Estos tomates... ¿Para qué son? Para... Un chermol... Un chermolito ahí... Con... Con sal y cilantro... Y cebollita... Se le pone así... Como encima la carne... Sí... O sea... No... Pero como pueden ver... Hay bastante fuego... Hay suficiente fuego... Ahí todavía no se puede poner la carne... Ah... Porque hay fuego... Es demasiado... Vamos a tortillar primero... Ah... Ah... Sí... Él va a regresar ahorita... Vamos a tortillar primero... Y después vamos a... ¿Qué? Sí... Después vamos a hacer... Porque si hacemos la carne... Después tortillamos... ¿Se apaga el fuego? No... No se apaga el fuego... La carne va a estar... Como helada... Entonces mejor tenemos que esté calientita... Y las tortillas ya hechas... Bueno... Entonces sí tiene razón... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer a Jackie? Jackie... ¿Por qué van a dar de luto? Piénsame yo... Ah... Mira a la Jackie le van a dar de luto... Es que sólo tengo vestidos casi rojos o negros... Con flecos... Ay... Ay... O sea que te gusta el negro... Y el rojo... Así... Está bien... Bueno señores y señores... Aquí vamos a dejar esta grabación... Ya... Este... Ya pudimos ver... Ya... Vamos a continuar con el cuarto video... Así que si no has visto los dos anteriores... Te recomiendo que los veas... Porque la verdad que estuvieron calidad... Y esto va a seguir mejorando... Ya que... Ahorita las muchachas están afuera... Y... Rato menos van a volver a estar aquí... Para... Seguir... En este momento sólo se encuentra Jacqueline... Jenny fue a hacer creo que a comprar... Eh... Maynos también fueron a comprar... Y Romario acaba de llegar en este momento... Ahí viene Jenny... Pero lo vamos a ver en el siguiente video... Hasta luego...